La cuarta versión de la Semana de las Palabras y los Libros es una invitación de la Biblioteca Activa de la Universidad Cooperativa de Colombia y su estrategia de formación a través de acciones multicampus. También es una declaración de amor por todas las formas del lenguaje y su fuerte relación con la cultura y por supuesto la posibilidad de contribuir con la educación para una ciudadanía más integradora. Esa es la fuerza del pensamiento, la reflexión y el diálogo al que nos convocan las palabras y los libros y hoy también la palabra viaja a geografías y nos vamos hacia el campus Villavicencio de la mano del profesor Álvaro Guzmán quien nos hablará de los libros que me llevaría a la muerte pero dejo en manos de mi compañera Katherine que le dé entrada a nuestro invitado especial que se ha sumado a esta jornada que es la cuarta versión y un saludo también para el profesor y las demás personas que nos acompañan como dicen en el barrio desde la A hasta la Z porque veo un abanico amplio de asistentes. Katherine y profesor bienvenidos, qué gusto que estén acá. Bueno, muy buenas tardes para todos, gracias Joan. Sí, el profesor Álvaro Guzmán es profesor de nuestro campus Villavicencio, es profesor bilingüe, literato, garabateador de poemas y micro cuentos y lleva medio siglo dedicado a la enseñanza del español y de la literatura, entonces hoy nos va a acompañar con la presentación de libros que me llevaría a la muerte, entonces profe, bienvenido y te damos la palabra. Muchísimas gracias Katherine por esa presentación, buenas tardes para todos, me disculparán dos cosas y es la el uso del pañuelito, lo que pasa es que estamos aquí en Villavicencio y el calor es, es algo, la canícula como dicen por ahí en algunas, en algunas partes es bastante, bastante intensa y también. ¿A cuántos grados, profe? ¿A cuántos grados? Yo creo que estamos ahora treinta y dos, treinta y tres más o menos. Treinta y tres grados. Treinta y tres grados, entonces, bueno, en fin, pero ahí. Es mucho el amor para estar acá, es mucho el amor por la palabra. El amor por los libros y por las palabras. Y lo otro es por la voz, ¿no? O sea, tengo la voz un poco disfónica, pero pues bueno, le hacemos. Y pues nada, bienvenidos a todos. Gracias, profe. Y a todas por este encuentro, la verdad es algo muy placentero para mí. Cuando me comentaron, eh, especialmente mi, 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 mi gran amigo, eh, Richard, Richard Flores, acerca de la, de la invitación, me dijo, eh, pues, semana del libro y la palabra. Entonces, eh, se me vinieron muchas cosas a la cabeza, muchas ideas. Y, y pues nada, entonces decidí, no, no, yo creo que decidí, no, fue, fue como una, una suerte de, 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 de pensamientos y de ideas y quizás de signos que andan por ahí en la, en la atmósfera, que yo venía pensando acerca de, de, de los libros que yo, que yo me llevaría definitivamente a mi muerte. Entonces, yo dije, es y es y estaba escribiendo, garabateando algo, como, como, como comentó Gaterina en mi presentación. Algunas veces garabateo cosas y estaba pensando en garabatear un poema sobre eso, sobre los cinco libros que yo me llevaría a mi muerte. Y inmediatamente dije, ¿por qué no hablar acerca de eso? ¿No? Como para no, no, no ser de pronto repetitivo en hablar acerca de por qué es importante el libro, por qué es importante la palabra, porque creo que, que en una, en una, en un ambiente como el, como el, como el, como el nuestro, el colombiano plagado. Fugias, no solamente sociales, sino también, eh, 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 psicológicas, mentales, no olvidemos. Eh, de salud mental. Entonces dije, hablar de otra cosa, como de pronto un poquito más amable y que sea como más, más humano, el, la, eh, decidí hacerla sobre los cinco libros que me llevaría a mi muerte. Y me gustaría preguntar, hacer una pregunta abierta, ¿cuáles creen ustedes que serían los libros de los que yo voy a hablar? No sé si, si alguien tendrá alguna idea de, de un libro, a ver si le atinan aunque sea uno. Profe, no sé, de pronto en la lista quizá una autora colombiana o un autor colombiano, o así en general. Creo que por ahí tiene que haber algún colombiano o una colombiana. Sí, 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 de hecho no, hay, 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 hay muchas, o sea, muchas, pues yo la, 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 la que más sigo, pues obviamente es a, a mí siempre se me olvida, yo siempre confundo Marcela Serrano con el, Laura Restrepo. Laura Restrepo me parece que una, es una de las, obviamente Piedad Bonet, pero Piedad Bonet es más, más poeta, pero Laura Restrepo es más, 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 más narradora, ¿no? Entonces me encanta, Luzmary Girard también me gusta mucho, aunque Luzmary también es bastante, es más como académica, habla cerca, es crítica literaria, pero no, infortunadamente no tengo, y eso sería una, una observación para mí. Y obviamente no quiere decir que, 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 que no considere estos libros, o un libro de Laura Restrepo, uno de Marcela Serrano, o uno de, de, de Margarit Duraz para, para, para llevarme a la muerte. Pero en ese momento cuando, cuando, cuando decidí aceptar la invitación y, 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 y pensé en los libros, pensé en estos cinco, aunque cambié, tengo que confesar que cambié a última hora aún. Entonces, pues, no sé, voy a, 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 a compartirles, eh, eh, mi, mi, mi pantalla para mi, mi presentación. Ahí ya estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Está llegando ahora, sí. Cinco libros que me llevaría a mi muerte. Eso ser, eso serían cinco libros que me llevaría a mi, a mi muerte. Entonces, como les estaba diciendo, son, eh, siempre que uno le hacen una pregunta, si ustedes me hacen ahora una pregunta, yo hablaría de estos cinco libros, ¿no? Pero no quiere decir que, 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 que esos sean los cinco que definitivamente me van a llevar, porque mañana no seré la misma persona que soy hoy. Entonces mañana pensaré en otros, pasado mañana en otros, quizás me lleve más, quizás ya no decían llevarme cinco, de pronto me permitan en el, en el, en el, en el, en la, en la plataforma de, 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 de a bordo, eh, llevarme, no sé, quince, entonces me llevaría quince, pero pues en esta, en esta, en esta vez son cinco, cinco. Y la idea es, les voy a hablar de los cinco libros, así pues obviamente grandes rasgos, no, no, no voy a hacer, eh, como dicen ahora el famoso, con el famoso extranjerismo spoiler, que yo lo, yo lo diría como aguafiestas. No sé de aguafiestas, no les voy a contar ni los finales de los libros ni nada de eso, sino simplemente una, como, como un, una idea de por qué serían los cinco libros que yo me llevaría a mi muerte, obviamente con de pronto alguna anécdota del libro, alguna cosa, y también tengo algunos apartes del libro para que me entiendan el porqué, el porqué de, el porqué de, de, de ellos. Y el primero sería, el primero sería este, no sé si, si, si lo han, si lo han escuchado, si de pronto alguien, eh, 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 alguien aquí, eh, de casualidad lo ha leído. ¿Qué, qué dicen los asistentes? Si lo, si, si han escuchado hablar de este libro, cuatro años a bordo de mí mismo. No, señor. No, bueno, este libro es de, es de un colombiano, de hecho hay, hay, hay un, hay un par de colombianos en el, en el, en la lista. Este libro es muy bello, o sea, es muy bello, y es un libro, de pronto, esos libros que son como, o sea, que no, no, que, que la, que la historia como que les ha jugado una mala pasada porque no se les ha dado el crédito que realmente merecen. Este libro es muy estudiado en las facultades de, de literatura del país. Es muy estudiado, pero no es tan comercial, o sea, es, es muy raro ver este, este título, eh, en las librerías. Es, es, es muy raro. De hecho, casi ni se encuentra. De pronto, en, en, en librerías, eh, eh, de esas de, de vieja data como Merlin en Bogotá, lo podemos encontrar, y esos, ese tipo de libreros lo conocen. Este libro sale más o menos unos diez años después de, de la orágena. Yo creo que este, de pronto en diez años estaremos hablando de, 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 de los cien años, de cuatro años a bordo de mí mismo. Y casualmente es un libro que es muy parecido en la estructura narrativa a la orágena. O sea, es un, es un, es un bogotano que se sale de la ciudad y que se va a enfrentar en una tierra desconocida. Pero en este caso no es la selva como le pasó a, a don Arturo Cova con Alicia, sino que este muchacho, que es un muchacho, es un muchacho, es un muchacho, es un adolescente casi, llegando apenas a la, a la juventud, un chico de diecisiete, dieciocho años. Y él se va y hace un viaje a la Guajira, a Manaure. Y allá, pues, tiene una cantidad de, 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 de situaciones. Y entonces confronta siempre ese, esa, esa, esa imagen ciudad con, 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 con el campo y en este caso con, con la Guajira. Y, pues, obviamente habla de los problemas de la Guajira y ese choque de civilizaciones está presente en toda, en toda la, la novela, pero siempre extraña Bogotá. Y lo bueno es que la novela está, aparte de que está muy bien escrita, tiene, es muy sensorial, es muy sinestésica. O sea, las descripciones no son, o sea, no son tan, tan, como por ejemplo, como tan, en el caso de, de la, de la, de la orágena, las descripciones son muy realistas, ¿no? Esas descripciones tienden a ser muy surrealistas, mezclando cosas del inopresionismo. Entonces es muy bella, muy bello el, el lenguaje que usa Eduardo Salamea. Y habla acerca de las salinas de Manaure, que es donde termina el muchacho trabajando allá en las salinas de Manaure y enamorándose cada vez, no solamente de las salinas y del mar, sino de las mujeres. Las mujeres son una, una temática fundamental y una, una, una protagonista fundamental en el libro. Y yo hago como esta, 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 esta breve opinión personal del libro, de un viaje vibrante y sugestivo por todas las posibilidades narrativas y descriptivas que ofrece el lenguaje. Un sinnúmero de imágenes evocativas y sinestésicas que nos develan la personalidad del protagonista y nos lo dibujan con un ser humano sensible y abierto a la vida. Genial. Entonces este, este libro lo recomiendo, eh, 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 para todos, ¿no? Es un libro, no es muy largo, es un libro corto, de hecho, aquí lo tengo al lado. Es un libro que tiene más o menos unas, eh, trescientas sesenta, más o menos. Entonces, no, no, mentiras, menos, doscientas ochenta páginas, más o menos. En algunas ediciones puede ser más. Pero bueno, el, 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 el libro que tengo, el ejemplar que tengo, me lo regaló mi padre, porque el que yo tenía, el original, el que yo lo leí por primera vez, se lo regaló a un estudiante de Uniminuto hace como, 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 como seis o siete años. Y aquí hay una parte, hay una, hay un fragmento del libro, eh, que hay muchísimos, ¿no? Tengo ese libro absolutamente subrayado, me encanta, me encanta subrayar los libros, aunque hay algunas personas que no les gusta. Y esta, este, este aparte es uno de los que más me gusta, porque refleja lo que yo les acabo de decir, que es un lenguaje muy bello, muy bien escrito, con, lleno de imágenes sinestésicas que, que mezclan todos los sentidos, tanto el tacto, como el gusto, el olfato, y lo llevan a uno, o sea, lo, lo, realmente Eduardo Salamea busca, logra transportarlo a uno hasta las, hasta las minas de manábre, las minas de sal. Y, 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 no, eso es, es absolutamente hermoso. Tanto que yo, uno de mis, de mis sueños todavía no conozco la, la Guajira. He llegado hasta Santa Marta nomás, pero la idea es ir a la Guajira para, para, de alguna manera, evocar allá los paisajes que, que brinda el libro. Y esta parte dice, para poder amar el agua y las olas, las tempestades y los palos de los buques, para poder sentir la blancura de una vela y el rumor de un viento, es necesario ser puro, con la boca recién nacida, con la boca sin besos, que la hacen amarga y dolorosa. Yo únicamente miro las mejillas y los ojos de las mujeres. Ellas son semejantes, las mujeres, en su dulzura pegajosa, al filo de las algas y a los bordes cortantes de los sargazos. Este es el primer libro. No sé si hay alguna pregunta sobre el libro o sobre, sobre lo que, sobre la que acabo de decir o sobre él. Profesor Álvaro, una pequeña palabra de complemento y decirle a nuestra audiencia que el libro está disponible justamente en algunas de nuestras bibliotecas, porque somos un sistema de información bibliográfico a nivel de país, y bueno, en nuestra biblioteca digital, por la búsqueda que realizamos, aparece disponible en la ciudad de Santa Marta, también en la ciudad de Medellín, y en apartado. Entonces, ya saben, las curiosas y los curiosos, a partir de la presentación que nos hace el profesor Álvaro, a bien pueden acercarse a algunas de las bibliotecas, y también hay servicio intercede en el bibliotecario. Sí, yo lo... Voy a continuar, ahí vamos jugando. Los que nos va citando, mira, lo tengo en nuestra colección, profe. Vale, eso está muy bien. Y una de las cosas es que la lectura del libro, hay libros que son, no sé si depende del autor, por ejemplo, hay libros como, hablemos en, por ejemplo, ahora de ensayo sobre la ceguera de José Saramago, es un libro que si alguien no está habituado a leer de corrido, pues se va a cansar mucho, porque es un libro que empieza, arranca un capítulo, y no tiene ningún punto, y termina en otro capítulo, y los capítulos son largos, son como de, digamos, 33 páginas, no recuerdo en este momento. Entonces, es de pronto, es de denso de leer, pero este libro, cuatro años a orden de mí mismo, los capítulos son cortos, y en cada capítulo hay una descripción de lo que sucede, porque es como si fuera un diario. Entonces, la narración es muy, o sea, es muy vivaz, digamos así, entonces es muy fácil de leer, y les se lo recomiendo, es muy bello, es muy bello. Entonces, de pronto, esos cuatro años a bordo de mí mismo pueden ser una semana a bordo de usted mismo, cuando, o de usted misma, cuando lo lea. Este es mi primer libro, es uno de mis favoritos, y lo pienso, lo pienso bastante. Julián, ay, bajo la mano, alguien, alguien iba a hacer una pregunta, creo que era Julián. Sí, yo había levantado la mano, pero... Adelante. No, pues básicamente, contextualizar un poco acerca del autor, que nos comenta el compañero, en razón a que hace parte de esa gran cantidad de autores que lograron relatarse a ellos mismos desde su contexto, como, por ejemplo, el autor del Cristo de Espaldas, como muchos autores que relataban desde su vivencia, de lo que vivían, esa añoranza, como el mismo Gabriel García Márquez, como el autor de La Orágenes, José Estacio Rivera. Muchos autores durante esa época vieron en las letras esa añoranza, o en la literatura encontraron esa añoranza para evocar lo que ellos vivían y para relatarlo y para evitar que eso continuara. Eso es básicamente mi aporte. Hoy lo vemos un poco en las redes sociales, estos influencers, esas personas que hacen estos videos cortos, estos Reels, estos Storytel, que nos cuentan un poco de la radiografía, del endeudamiento, de los gota a gota, de los prestamistas, de los noviazgos, de las infidelidades. Hoy en las redes sociales es el mecanismo para aflorar esas cosas que están pasando. En ese momento eran las letras y Eduardo Salamea Borda, que creo que es el segundo apellido, si no estoy mal, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Sí, es el Eduardo. Muchísimas gracias por esa aporte. Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo. Y sí, es Eduardo Salamea Borda. Perdón por haber omitido el apellido materno. Sí, y otra cosa es recordar que las vanguardias, bueno, eso ya es academia, pero bueno, no resta decirlo. Una de las cosas de las vanguardias, uno de los movimientos de las vanguardias fue la novela telúrica, la nobleza que regresa a la tierra y eso es lo que hace él. Es como una añoranza del terruño, de las cosas, y como un redescubrir los paisajes, en este caso los paisajes colombianos, que es muy válida el aporte del profe Julián. Bueno, vamos con el otro. Vamos con el otro. Este libro es de Juan Marcé. No sé si también lo han escuchado, han escuchado hablar de este libro. O ahí si lo buscamos de una vez también en el sistema, a ver si está en la biblioteca, en la red. Y este libro, Últimas Tardes con Teresa, le tengo un cariño inmenso, porque es, primero que todo, el comienzo es muy gracioso. O sea, no es que sea un libro cómico, sino es una, o sea, es una, algo frustrante que ocurrió, que es lo único que voy a contar del libro, para que me entiendan el punto. Y este libro es de Juan Marcé. Juan Marcé ganó el premio Cervantes, no recuerdo ya, creo que fue recién en la primera década de este siglo. Le tengo un cariño y cariño porque yo lo vi en el periódico, recuerdo que fue el periódico El Tiempo, y hablaba de Juan Marcé y el premio Cervantes, y me di a la tarea de empezar a leer los libros de Juan Marcé. Y curiosamente, el primero que leí fue este, y quedé absolutamente preso de la literatura de Juan Marcé. después me sacó de ahí Javier Marías, ahora prefiero a Javier Marías, pero ambos son espectaculares, aunque Javier Marías es un poco más académico, Juan Marcé es un poco más, quizás más del pueblo. Y Juan Marcé, y conocí a Juan Marcé casi a la par que tuve un gran amigo cuando viajé a Estados Unidos a trabajar allá. Conocí a un barcelonés, a un catalán, Vicente Morera, y él también conocí a Juan Marcé. Y una de las cosas bellas de Juan Marcé es que él no utiliza, o sea, los escenarios que él utiliza en sus novelas es Barcelona. Pero él menciona las calles como son, todo como es exactamente, entonces uno se puede hacer un esquema, un mapa mental de lo que es la Barcelona. Entonces uno entra a Google, es como leer, leer la novela y al mismo tiempo tener un Google Maps ahí porque instalado en el libro porque él habla de las calles, de Monjú, que no sé cómo se pronuncia, y relata muy bien a Barcelona. Y este libro es Últimas Tardes con Teresa, la historia de Manolo, el pijo aparte de Maruja y Teresa. Y los puse así porque Maruja en el medio es el pegante de las dos historias. Es una historia de amor entre Manolo y Teresa. Pero Manolo, resulta que Manolo es un, el pijo aparte es una como, es como una expresión peyorativa de alguien como que es, como que es alguien levantado, o sea, alguien que quiere ir a, Manolo la pasaba por toda Barcelona a ver qué levantaba, pero él era de clase baja y era un ladrón, él se robaba las motos, él era un tipo muy apuesto, se robaba las motos y con las motos iba a los barrios de los ricachones a ver qué levantaba, entre comillas. Entonces era, y obviamente ahí la confrontación de clases, ¿no? Entonces él va a una fiesta y empieza a cortejar a Maruja, o sea, se cuela en una fiesta, se cuela en una fiesta de ricachones y empieza a cortejar a Maruja y lo logra, bueno, pasa todo eso y Maruja se lo lleva al cuarto y él va, pues, en medio de la, y cuando se despierta a la mañana siguiente se da cuenta de que está en la habitación de la empleada del servicio de la casa. Entonces eso, eso es la parte graciosa y después entonces él empieza a frecuentar y ocurre algo con Maruja y entonces él empieza a salir con Manolo y Teresa, Teresa de clase ricachona, pero Teresa es una, una chica de, con con conciencia de clase, mejor, 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 mejor dicho, entonces ella está en la universidad, es revolucionaria, entonces ella se enamora definitivamente de Manolo y Manolo se enamora de ella perdidamente pero el azar lo separa, el destino lo separa y lo que hace Juan Marced es mostrar la diferencia de clases que hay en, 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 en España, ¿no? En ese entonces, luego de la, de la, de la, esto lo escribe después de la, de que cae Franco, ¿no? Entonces luego de la, de la, de la caída de Franco, pues en España salen a relucir muchísimas cosas, ¿no? Entonces es muy linda esa hora y también se deja leer muy fácilmente y aquí está, aquí hay, esto es una parte bastante, es un poquito más larga para, para, para entender de pronto, para contextualizar lo que les acabo de decir de la, de, de las clases. Entonces esto lo estaba pensando y también está excelentemente escrito, ¿no? Porque Juan Marced habla en tercera persona pero inmediatamente mezcla la, 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 la persona, la autoconciencia, la corriente de conciencia del personaje y vuelve a, habla el narrador, entonces es bastante, o sea, es un narrador omnisciente mezclado con protagonista, entonces es muy, muy, muy bien escrita está. Dice, la rondaba la sombra deleitosa, la autocrítica, el cambio que empezaba a operarse en sus ideas le asustaba, estaba enojada consigo misma, su conducta con Manolo le parecía ridícula, tontamente sublimada, admite que la personalidad política del chico dejó de importarte hace tiempo, reconoce lo pensaba ahora tendida en la cama de su dormitorio pintado de azul sin poder dormir, su abdomen palpitante registraba un ritmo de guitarra, sudando una ginebra musical entre muñecas y discos y libros, frotando tiernamente su mejilla contra el hombro desnudo, la libertad, la oposición, la patria, a fin de cuentas ¿qué es la oposición? ¿qué significa militar en una causa? ¿el mismísimo comunista qué es? silencio. Eso es, ¿no? Entonces es la, es ese, ese, ese encuentro de doce, de dos clases, de dos clases que, que siempre, o sea, ellos, no sé, quizás sea una intención de Juan Marce, o es algo que yo veo, que es una interpretación mía, quizás sobreinterpretación, y el hecho de que ellos nunca se, nunca consuman lo que supuestamente quieren, hace ver que las clases sociales en España, a pesar de que se toquen y haya una, se toquen tangencialmente, nunca se van a encontrar, ¿no? Definitivamente. Eso es, ese es el segundo libro, Últimas tardes con Teresa. No sé si hay alguna pregunta, algún aporte, alguien que, algo, alguien que sepa algo de Juan Marce, que yo no sepa, no sé, alguna cosa. Sí, Gracias, profe, seguimos pendiente, poderlo tener en nuestra colección, recuperamos ese otro tipo de información alusiva a la novela. Muchas gracias. No, con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Juan Marce también tiene otros, que tiene El amante bilingüe, también es bello, La oscura historia, La prima Montse, bueno, hay unos, pero este es fantástico, también lo recomiendo. Se los encuentran en las librerías de esas de antaño. Últimas tardes con Teresa. Bueno, este se llama Los Ríos Profundos, Los Ríos Profundos, no sé también si lo, si lo, si lo han escuchado. De mi parte no, 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 Los Ríos Profundos. Bueno, este libro, este libro, yo, cuando estaba estudiando la maestría en literatura en la javeriana, yo tenía uno de mis profesores que tuve, fue el poeta Jaime García Mafla. Yo vi con Jaime García Mafla literatura, esa era la maestría, pero yo tuve que hacer una nivelación en literatura porque los, los, las profes que me hicieron la entrevista me encontraron en esa época un poquito como, como, como virgen en algunos temas de literatura. Entonces, me, me sugirieron ver literatura hispanoamericana 1 y 2 y, y vi, vi este, vi, que no me acuerdo si fue la 1 y la 2 con Jaime García Mafla, un poeta, espectacular, un señor muy bello y obviamente que ha leído canastadas de libros y, y entonces él lo mencionó y a mí me gustó la temática y me dijo, al final yo me la acerqué de clase y me dijo, me recomienda el libro y me dijo, le hace lo que es hermosísimo. Entonces, me lo leí, no era tarea para leer sino que lo compré y un fin de semana me lo leí y sí, efectivamente, es muy bello. Entonces, José María Arguegas era, o ese fue uno de los escritores que fue muy parecido a Juan Rulfo, pero, que Juan Rulfo me dijo, pero José María Arguegas era prácticamente era 80%, quizás un poquito más indígena, él es peruano, ¿no? Entonces, él era, él era uno peruano como decimos vulgarmente, un cholo y entonces habla acerca de, de, de eso. Así por encima de la historia de Ernesto, un chico que entra a un internado y en ese internado pues obviamente está regido por curas y, y en ese internado se encuentran todas las clases sociales y Ernesto es un chico que es mitad indígena, mitad blanco y entonces empiezan a rechazarlo por eso ahí en la, y entonces ese confrontamiento del mundo blanco, el mundo indígena está permanentemente eso, los chicos hablan quechua pero en el internado no los dejan hablar quechua, pero es el conflicto está, es muy claro, como el conflicto está muy claro, es muy, muy, muy claro y, pero le tengo un cariño muy especial por lo que acaba de decir ahí el zumbayyú, el zumbayyú es una palabra quechua y esa palabra quechua ese sufijo iyu significa que danza, que danza, entonces el, y que danza y esto viene de otro, de otro, de, tiene referencia al tangayú, que el tangayú es el, el moscardón que nosotros conocemos, el cucarón, entonces ustedes han escuchado que los cucarones cuando se acercan y hacen y el zumbayyú es el trompo, el trompo nuestro, el trompo cuando usted lo lanza, el trompo suena así, si usted se acerca al trompo, escucha el trompo, entonces, ese es un elemento y ese elemento le sirve a Ernesto para que todos los compañeros giren en torno a él, entonces cuando él está con el trompo y él lanza trompo y todos los compañeros lanzan trompo y se siente invencible, es como si fuera la mara de él, pero entonces, y obviamente eso tiene que ver y es una palabra quechua, entonces ahí está evidentemente el tema y pues obviamente esa también, esta obra también es de la, de la narrativa de vanguardia, pero esta ya no es rescatar los valores indígenas de Latinoamérica y aquí está este, este fragmento y dice Zumbayyú, Zumbayyú, yo repetí muchas veces el nombre mientras oía el zumbido del trompo, era como un coro de grandes tancayús fijos en un sitio, prisioneros sobre el polvo y causaba alegría repetir esta palabra, los tancayús son los, 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 los moscardones, ¿no? los, los cocarrones, es tan semejante al nombre de los dulces insectos que desaparecían cantando en la luz, en cordelé mi hermoso Zumbayyú y lo hice bailar, el trompo de un salto armonioso bajó casi lentamente cantando por todos sus ojos, una gran felicidad fresca y pura iluminó mi vida, estaba solo contemplando y oyendo a mi Zumbayyú que hablaba con voz dulce que parecía traer al patio el canto de todos los insectos alados que zumban musicalmente entre los arbustos floridos, ay Zumbayyú, Zumbayyú, yo también bailaré contigo, y hay otro fragmento en el que se ve ese conflicto de clases, Valle es uno de los chicos que está en el internado pero Valle es el ricachón y como era ricachón entonces él creía que tenía poder sobre los demás y les hacía matoneo y los por debajo entonces y decía Valle hablaba quechua lo comprendía bien pero no la hablaba no simulaba ignorancia las pocas veces que le oí intentar la pronunciación de algunas palabras fracasó realmente no le habían enseñado de niño no tengo costumbre de hablar en indio decía las palabras me suenan en el oído pero mi lengua se niega a fabricar esos sonidos por fortuna no necesitaré a los indios pienso ir a vivir a Lima o al extranjero entonces es muy parecido lo que sucede acá en pues en todas las casi en todas las capitales de Latinoamérica los que llegaron a vivir en las capitales pues fueron la clase blanca privilegiada y los que vivían en las periferias en los sitios apartados pues eran eran las las personas menos favorecidas y no es no embalde casi todos los países si no me equivoco todos los países de latinoamericanas de latinoamérica son repúblicas centralistas entonces en ese centro está el poder de Lima Buenos Aires Quito Bogotá Ciudad de México y ya y los demás pues no como que están olvidados ese es el 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 tercer libro o el cuarto este es el tercero creo no sé si hay alguna no sé si hay alguna pregunta sobre los ríos profundos obviamente hay muchísimas más cosas pero se los se las dejo ahí para que para que lo lea la conexión que tiene este chico Ernesto con la naturaleza es genial porque el 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 escape la válvula de escape de él era salir del internado e internarse valga la redundancia internarse en la en la selva en la naturaleza gracias profe no para contarle este lo tenemos en formato digital electrónico en nuestra biblioteca digital y sus bases de datos a través de la plataforma de el libro para que alguna curiosa o curioso desee explorar el libro que bien nos dice el profesor álvaro los ríos profundos de jorsé arguedas unos cuatro profe que vale este comentarios al respecto que nos adelantamos que pena que yo sé que aquí hay una audiencia también muy nutrida y curiosa si claro lo entienden no sé si usted conozca profe de pronto el libro cuando yo escucho su ejercicio cuando yo escucho su sinopsis sobre ríos profundos no sé lo logro comparar con con algo el texto de Guasipungo de Jorge Casa en Ecuador de Jorge Casa sí es como como se adentra en ese mundo colonial indígena en esas vicisitudes y en ese poder descriptivo tan fuerte de cómo vivían cómo habitaban este señor lo hace seguramente con la naturaleza no conozco el texto pero me logro logro hacer esa comparación cuando lo escucho profe sí no perfecto y está también Tabaré está también Tabaré que es el de es que todos ellos es que una de las cosas que dejó las primeras décadas del siglo XX fue que los escritores pues estaban cansados de Francia y Francia y todo era Francia y todo eso era era la 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 alusión a la Francia y a la cultura francesa dijeron no es que la riqueza nuestra está acá en Latinoamérica entonces empezaron a hablar y el indígena se convirtió en una en una fuente de 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 en una temática en una fuente narrativa digamos así entonces está Guasipungo está Kumanda hay otro libro que se llama Kumanda pero no recuerdo de quién es ese sí no lo he leído Kumanda está Tabaré que son esos personajes la misma vorágine nuestra otra vez sí claro también el libro de Juan Rulfo de Pedro Páramo de Pedro Páramo doña Bárbara sí claro si todos esos libros muestran esa ese ese de de alguna manera en en la 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 historia la historia de amor que subyace a la historia de amor de Efraín y María que es la 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 otra historia de amor también habla acerca de eso no solamente el indígena sino también del negro que fueron fueron esos esos seres que fueron marginados que estuvieron marginados dos tres siglos y en el siglo XX se comenzaron se comenzó a hablar de ellos y perfecto o así pongo Kumanda pero es que no recuerdo quién es el autor de Kumanda y y Tabaré ¿no? de Esteban Echavarría también que es muy bello Tabaré pero Tabaré está escrito en 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 verso ¿no? o sea es una como lo mismo que la la araucana ¿no? que es un es un poema narrativo digámoslo así sí es muy bello los ríos profundos sí es bello bueno y vayamos con el cuarto que es la la república del autor profe dígame el autor de Kumanda ya ya ay fue Máchinas lo había visto sí Juan León Mera Juan León Mera sí señor me lo recomendó también el profe que les digo pero ese no lo he leído tengo que leerlo porque también me dio ¿cómo se llama? ¿dice qué? ¿cómo? ¿el qué? ¿el qué? ¿perdón? ay disculpe es que creo que el micrófono ha abierto me viene ah no ok no vale sí Kumanda Juan León Mera sí hay otro también de pero ese si no pero si también lo leí que se llama Clemencia que es un libro de Ignacio Manuel Altamirano de México también que habla muy desparecido al tema pero habla con la con la la historia de México es muy parecida a la de Colombia ¿no? en ese en esa en el orden de que nosotros nos 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 no nos supimos qué hacer aquí con nosotros mismos y lo que hicimos fue empezarnos a pelear ¿no? entonces lo hicieron lo mismo los mexicanos y y y y no no supieron valorar eso tanto que perdieron la mitad de su territorio con Estados Unidos entonces ese también Clemencia bueno y este la República de los sueños que es el cuarto Nelly Apiñón no recordaba al principio Nelly Apiñón murió hace dos años ella murió hace dos años tuve la la fortuna de conocerla pues conocerla es un decir o sea, me firmó el libro pero después estaba en una, creo que era un encuentro de Santillana y ella estaba ahí presentando un libro y yo me fui con mi libro, con este con la República de los Sueños y se lo hice le pedí que me autografiara, esta fue una tarea, esta sí fue una tarea como de la maestría en la clase de Latinoamérica, temas y problemas, el profesor creía que nosotros no teníamos nada que hacer, entre comillas, y nos ponía a leer como eso, como si no teníamos nada que hacer, y este libro me recuerdo que nos lo puse a leer como de una semana para otra, y había un par más, no recuerdo bien y cuando yo fui a comprar el libro yo dije, no, pero yo como voy a leer este libro en seis días era más o menos porque es un libro extenso pero es absolutamente hermoso, en el día de piñón y entonces la historia de en Brasil el libro está en Brasil o sea, el ambiente está en Brasil, pero es de una generación que viene de Galicia viene de Galicia, hubo muchas muchas partes, yo creo que imagino, yo no sé mucho de historia imagino que luego de la pues de la conquista de América, como Portugal también se tomó gran parte del territorio americano especialmente de todo Brasil entonces pues al viejo allá al viejo continente llegaron también las historias de Brasil entonces hubo mucha gente de Galicia de las costas de España que decidieron venir aquí a al Brasil entonces era una familia de 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 ascendencia en Galicia y que vienen aquí a Brasil entonces esta permanente alusión a Galicia entonces vienen acá a América y y aquí se establecen y hacen y hacen la hacen el el como se como pues el 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 matrimonio de dos culturas digamos así y el libro perdón el libro el libro nace a raíz de la que se va a morir la señora o sea digamos como si fuera Úrsula Iguarán la gran matrona que se llamaba Eulalia y ella dice me voy a morir quiero que llamen a toda la familia pues toda la familia llega a la casa una casa gigante hermosa la gente con mucho dinero que hicieron el dinero ahí ahí en Brasil y y y entonces empiezan a contar y el abuelo empieza a narrarle la historia a la nieta de de todo eso y entonces empiezan a recrearse y empiezan a tomar voces más y específicamente los los personajes principales o los que son los antagonistas digamos así aunque no son enemigos son Madruga que es el que vino a Brasil y le hizo muchísimo dinero y Venancio que era amigo que también se vino con él pero que prefirió un perfil bajo y estuvo en Brasil bla bla entonces resulta que Venancio que era el tío Venancio resultó siendo mucho más cercano a los hijos de Madruga y Madruga se convirtió en ese viejo adusto serio que solamente le preocupaba el dinero y ahí empiezan todos los todos los recovecos narrativos que habla Anelia Piñón y pues se habla acerca de Brasil se habla acerca de la dictadura de Getulio Vargas una cantidad de cosas impresionantes también muy bien narrado y hablan acerca precisamente de la de la de la necesidad del Brasil de ser una una república entonces es muy bello el libro aquí tengo algunas este tengo tengo creo que otra diapositiva y aquí está más o menos como la la idea del 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 libro se plantea obviamente se plantea la la como ven como como ven los abuelos el Brasil y como lo ven las nuevas generaciones entonces las nuevas generaciones ven que en Brasil no hay no hay un avance de hecho Brasil pues es una de las economías más 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 prósperas de Latinoamérica y está contra uno de los países más ricos del mundo pero existen cosas todavía mucho atraso en las sobre todo en las en las selvas y también hay mucha desigualdad etcétera quizás porque es un país muy 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 grande no sé dice por desgracia la juventud trae más errores que aciertos es insensato por definición lo cual es especialmente grave cuando se habla de un país un país joven carece de leyes e instituciones sólidas ahí está hablando madruga de nada le sirve su vitalidad por eso mismo termina viéndose abocado un exceso de autoridad perdón ahí estaba hablando la nieta por eso mismo termina viéndose abocado un exceso de autoridad como único medio de evitar el caos hace después el elogio un territorio salvaje es eso lo que quiere es esperanza esperanza enfrentaba al padre con audacia nunca le temió Europa es vieja padre y el Brasil corre el riesgo de envejecer sin jamás haber sido joven todo lo que pido es una tierra que permita la invención y la fantasía de que vale venir al mundo para ser esclavo de leyes y decretos normas convenciones sociales sin poder hallar al menos un sitio que acoja libremente la aventura la aventura la aventura es un deber padre y sigue la charla no sabes lo que dices le dice de Nancy ignoras la conveniencia de la sana práctica política en ella reside la madurez de un país no adviertes que hay países dueños de una constitución básica ya milenaria cosa muy cierta también es un juego argumentativo precioso porque esto es cierto y después dice ella que cosa horrible padre no me sirven esas patrias reniego de brújulas rigurosas que quieren guiar nuestros pasos prefiero seguir libremente el curso de las estrellas por lo demás hasta los santos tuvieron el sentido de la aventura Dios ama a los audaces pregunte a la madre si es posible conseguir la santidad sin pasión sin espíritu de riesgo entonces es un libro también que habla acerca de esa de esa necesidad como que de desprenderse quizás una es una interpretación mía quizás una de las de la de los obstáculos que nosotros como como jóvenes naciones porque somos somos jóvenes fue haber copiado modelos políticos y modelos sociales de otros países y no haber buscado el propio que a la final yo creo que es por eso es que estamos como estamos toda Latinoamérica entonces quizás esa es como la la el eje temático aquí en esta en esta discusión entre y siempre es la nieta y el y el y el abuelo los que pelean y pelean y de hecho ella tuvo tiene que irse y se terminó viviendo con el amigo que es con el tío venancio que la entendía más y madruga siempre sentía eso resentía eso resentía que que la misma nieta no lo veía él como 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 ese abuelo que había había que buscarle consejos sino que lo veía era al amigo de él para para pues obviamente en una en una en un esfuerzo claro de Nelly Nelly Apiñón por 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 hablar de esas doce esas esas dos esas dos confrontaciones entre entre el poseer y el entre la ambición y la no ambición digamos digamos así ese es el cuarto libro la república de los sueños comentario no sé si allá también queda pendiente profe para la la adquisición queda pendiente para la adquisición profe ahí nos comprometemos desde biblioteca vale sí sí es 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 un libro lo que pasa es que no sé infortunadamente cuando uno ve un libro extenso uno dice uy no pero no yo y lo más curioso que este libro en ese entonces yo trabajaba en un colegio femenino en Bogotá en Bogotá en Mosquera con Dinamarca y había una chica en décimo recuerdo que era muy esas chicas inquietas intelectualmente y me lo vio en la mano perdón me lo vio en la mano y me dijo profe ese libro yo no le dictaba clase a ella sino que ella me veía por ahí y ese libro que es y le dije no es la república de los sueños ay yo lo quiero leer entonces yo lo terminé de leer se lo llevé un día no recuerdo un jueves y regresó el lunes con el libro leído o sea el libro tiene no sé como 600 algo y lo leyó porque empezamos a hablar del libro es un libro bastante o sea se deja leer muy bien y también es muy amable porque es por capítulos y en cada capítulo como que se resuelve algo y sigue y sigue entonces se deja leer muy fácilmente es muy bello la república de los sueños bueno y el último ya lo mencionamos por ahí yo le la verdad yo tenía en mente Lolita ay que pena aquí está la última frase se me olvidaba esta parte de la república de los sueños que estaba hablando de el abuelo contándole a Breta y le estaba hablando acerca de los seres humanos entonces decía somos mentirosos innatos Breta y destinados a verdades que no podemos comprender como si nuestras verdades saliesen de un depósito de chatarra somos habitantes de un cementerio en avíos revestidos de óxido y de melancolía los únicos que se salvan de esta rumbres son los artistas ya recuerdo esta frase la incluí anoche porque no la tenía sino que revisando nuevamente las anotaciones vi esta esta parte y me encantó me volvió a encantar y lo lo incluí si este es un libro precioso la república de los sueños les venía contando que que al último libro que ya lo mencionamos no lo pensaba incluir yo pensaba incluir a Lolita pero dije Lolita no porque no es no no quería hablar de un libro que no fuera escrito en una lengua pues más conocida porque este la república de los sueños está en portugués pero el portugués quizás es más cercano al español que el mismo italiano o el o el o el qué o el francés y es Pedro Parham obviamente Pedro Parham es el el libro que que el quinto libro no no hay no hay orden o sea yo me llevaría cualquiera a los cinco no no hay no hay orden de hecho los podría leer alternadamente simultáneamente y escogí la escribí esto ahí como para guiarme pero no no es que sea sea algo pero es fundamental yo creo no sé si el profe Julián tendrá algo que decir Pedro Parham para no de pronto no no sé si de Pedro Parham yo creo que si lo han escuchado hablar no bastante pues es uno de los pioneros del boom latinoamericano Álvaro Pedro Parham incluso algunos no lo incluyen en el boom latinoamericano entonces Pedro Parham pues termina siendo como muchos de los de los autores que leemos hay bastantes anécdotas lo primero es que muchos de los autores que nosotros leemos no son y de época no son de familias humildes cuentan relatos humildes pero vienen de familias acomodadas este señor era hijo de un hacendado un hacendado grande en ese tiempo México tenía haciendas o latifundios del tamaño de bueno allá creo que se llaman allá no se llaman departamentos sino no recuerdo el nombre ellos son federales del tamaño de bueno esas comarcas muy grandes y ese señor pues llega y le matan el papá tiene una anécdota bien cómica que que pues ese es uno de los primeros libros que yo tengo que leer como tarea en el grado noveno del colegio porque pues en ese año en ese momento se estudiaba la literatura latinoamericana pues junto con la fonética y ahí le iba mezclando de todo la profe le gustaba mucho y este libro fue de los primeros que leí y logra relatar muy brevemente sin perder el hilo conductor pero no era un libro temporal o sea no era un libro cronológico no era no es un libro cronológico logra contar desde la desde la no cronología o no siguiendo una cronología mejor logra contar pues todo el dolor que encarna la pérdida del padre este chico termina viviendo con los abuelos este chico ve 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 la violencia de todos los lados le daba les daba miedo salir ve por ejemplo el movimiento de los cristeros que es una cosa que que ni siquiera hace 25 años cuando leí yo este libro 30 años yo entendía que era eso o sea yo no entendía porque unos delegados de Cristo eran violentos y perseguían entonces logra mostrar un México efervescente que está creciendo que está desarrollando pero también un México como muchos países de Latinoamérica con desigualdades con inequidades con justicia por mano propia como lo vemos como lo vemos por ejemplo en los relatos de Gabo en crónica de una muerte anunciada que no le hacen levantamiento al cadáver que nada o sea era la vida de alguien estaba en manos de cualquiera entonces es un libro bastante apreciado es un libro muy fácil de leer un libro chiquitico 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 Carlos Fuentes todo el tiempo lo mencionaba cuando uno ve videos de Carlos Fuentes que fue un escritor muy reconocido mexicano pues él lo menciona muchísimo por la elocuencia en lo poquito que escribió y todo lo que logra escribir si gracias si de acuerdo es que es que de hecho lo más lo más curioso es que Juan Rulfo escribió Pedro Páramo y el ya no en llamas y no escribió más y él y le decían pero escriba algo más y entonces le decían que ya no tengo nada que decir y lo y escribió eso y se o sea y eso fue un boom o sea no no relatándome al término en sí pero eso eso inauguró la 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 novela latinoamericana y García Márquez y Vargas Llosa y Julio Cortázar y el mismo Carlos Fuentes y Álvaro Mutis o sea le rendían pliquecía a Juan Rulfo porque era el papá de de todos ellos fue el papá de todos ellos Borges lo adoraba a Juan Rulfo decía que la capacidad poética de Juan Rulfo no la tenía ningún otro escritor ni la había tenido ningún otro escritor entonces es es de una importancia favor fabulosa profesor Álvaro algunas personas que de pronto nos están escuchando se preguntarán o seguramente yo leí este libro Pedro para mucho lo leí llegó mucho tiempo no sé dónde quedó yo hice trasteo de mi casa de soltero no sé dónde vino a quedar ese libro en esos avatares tiene las reducciones que uno va haciendo con el tiempo pero pero lo importante yo creo que este libro yo no lo he escuchado a nadie yo he escuchado podcast he escuchado porque para hacer esto hay que leer hay que documentarse hay que volver a refrescar el conocimiento pero yo creo que la valía que tiene Pedro Páramo al ser como el pionero en escribir esto es la capacidad que tiene en medio de una época tan turbulenta turbulenta como la que ya les voy a relatar o sea turbulenta tener la capacidad y la crudeza de relatar estos hechos tan dramáticos de hacer esa radiografía tan calcárea de cómo funcionaba el mundo entonces yo creo que eso es el principal aporte así como lo hace con la masacre de las bananeras y la la United Company la Flux United Company en la Ojaras de la capital como lo describe doña Bárbara que se le mida eso por Juana Inés creo que esa es la valía que tiene este libro chévere y ojalá muchos lo pudieran leer para que no pasaran cosas pero mire que yo también mañana lo quiero invitar profe Álvaro porque esto hoy que hay tiempos tan turbulentos y que hay tanta pues tanta se me escapa el término que lo he escuchado tantas veces con este tema político que hay hay unos de un lado y otros del otro para que polarización polarización gracias para entender el carácter evolutivo de la humanidad o sea esto que pasó aquí pues yo no lo estoy justificando pero eran las condiciones de la época yo en ningún momento estoy justificando la violencia y nosotros estudiamos desde el aula estudiamos por ejemplo la crudeza de las revoluciones pero no estudiamos la crudeza del esclavismo o del africanismo o del colonialismo o la dominación de los unos por los otros que también es igual de cruda sí claro pero es un mecanismo o sea yo no me imagino esta latinoamérica sin la mano de obra africana esclava y terrible sí o sea yo no estoy validando el esclavismo pero no me imagino el aporte tan importante y el aporte al desarrollo tanto en la construcción en la producción de alimentos y todo lo que pasó sin esa mano de obra entonces eso hace parte de la evolución y lograr encontrar estos escritos para no repetir los que sobre lo que mañana se va centrar mi disertación a la cual los invito valga la redundancia ahí está el link en tins pues lo hace tan importante y tan importante a Pedro Máramos y mañana a qué hora será la charla 10 de la mañana profe vamos a conectar yo creo que 10 10 10 cuarto arrancando qué pesado yo estoy en clase a esa hora pero bueno le voy a decir al profe a Richard que la agrade para que me la pase sí de acuerdo esto este libro yo lo tenía y lo perdí se lo presté a una chica de un minuto también ese sí no lo regalé no lo quería regalar y no de hecho no lo tengo ahora quiero comprar una nueva versión ojalá linda ya no llamas y tenerla ahí y releer el libro este libro me dio muy buenos resultados para leer con los chicos pero a mí me gusta aparte de que se aconseja leer con ellos me gusta leérselos porque al principio no sé qué no sé qué tan pues a nosotros que somos ya como pues no nosotros pero una persona ya de pronto de 25 o 30 años entiende el libro un poquito más porque al principio es confuso porque uno realmente pues cuando lo empiecen a leer es un diálogo entre personas que ya están muertas entonces uno dice pero cómo así y uno releyendo lo que tengo aquí algunos una parte es como no sé por qué obviamente las comparaciones son odiosas y no hay que nada pero cuando uno vuelve a ver la película sexto sentido los que la han visto me entenderán uno diciendo pero claro que el tipo está muerto o sea obvio que el tipo está muerto entonces la misma o sea la maestría de Juan Rulfo es hacer una novela con diálogos de muertos o sea eso es muy eso es fantástico fabuloso y aparte que es una novela pues que habla es muy cruda porque habla la violencia que hubo en México las injusticias sociales que hubo el abandono de los terratenientes y todo una novela muy cruda pues no deja de ser hermosamente escrita y muy o sea como muy como muy suave leer digámoslo así pero el término no es suave entonces es la historia de Juan Preciado que Juan Preciado llega nuevamente al pueblo de donde es la mamá y le dice la mamá busca a tu papá que tu papá nos debe algo entonces Juan Preciado llega al pueblo y empieza a buscar a Pedro Páramo y Pedro Páramo al principio se encuentra con un señor que se llamaba Abundio que al final resulta ser el hermano de hecho todos son hermanos porque el señor dejaba regados hijos por todos lados como ven como ven terrateniendo pero como ven no sé cómo se llamará eso ya en México y entonces le dicen al final y Juan Preciado y al fin quién es Pedro Páramo y le contestan Pedro Páramo es un rencor vivo es un odio vivo de los diálogos que les digo que uno pasa por encima uno se da cuenta de que ahí están hablando los muertos entonces dice tal vez sea algún eco que está aquí encerrado aquí está hablando con creo que es Damiana Cisneros tal vez sea algún eco que está aquí encerrado en este cuarto ahorcaron a Toribio Aldrete hace mucho tiempo luego condenaron la puerta hasta que él se secara para que su cuerpo no encontrara reposo no sé cómo has podido entrar cuando no existe llave para abrir esa puerta fue doña Eduviges quien abrió me dijo que era el único cuarto que tenía disponible Eduviges Diar ella pobre Eduviges debe de andar penando todavía ahí uno dice claro es una cantidad de espíritus y fantasmas que están hablando es absolutamente hermoso el libro de Pedro Páramo y los cuentos de él también del Llano en Llamas también son muy lindos y ya ese sería mi quinto libro sí, sí, sí señor cuénteme ya nos pasamos maravilloso muchas gracias no por el contrario siendo generosos también con su disposición su valentía en su pequeña afección de voz pero que dispuso todo su espíritu y vea conspiraron todos esos fantasmas también que nos trae Pedro Páramo en las letras de Juan Rulfo y los demás autores que habían nos ha citado y sugerido y también muchas gracias por la apertura y disposición del profesor Julián para acompañarnos y también recordar que mañana estará con nosotros desde Ibagué Espinal a las 10 de la mañana y que la clase también será grabada para el boletín especial que luego les vamos a compartir profesor Álvaro de nuevo gracias a usted por aceptar la invitación y sumarse a esta conspiración de una declaración de amor por la palabra el diálogo el pensamiento la memoria y todos ustedes también a través del pensamiento permiten expandir los niveles de conciencia para nuestros estudiantes y para los colegas así que nuevo muchas gracias y vea aquí tenemos con la audiencia después no por acá uno más y ahí el profe Julián para que mañana logremos coincidir y encontrarnos y por lo pronto una muy buena tarde ahí tenemos un listado muy generoso de referencias de no hay pretextos para acercarnos a las librerías hay un abanico muy interesante para encontrarnos descubrirnos y elevar también el pensamiento y la palabra toda una declaración por los libros una última curiosidad profesor Álvaro aparte de todos estos libros cuando usted lo vayan a sepultar con qué elemento le encantaría que lo enterraran con qué elemento no sé no sé con qué no tanto que sería pronto con una botellita de un buen vino perfecto no pero toca 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 reunirnos más porque hay cientos de libros más que uno podría destacar acá ahora que ahora que profe Julián me está hablando de Carlos Fuentes claro Carlos Fuentes tiene tiene libros muy bellos tiene un librito pequeñito que se llama Aura que se lee en dos horas bellísima hace una novela corta o un cuento largo espectacular Carlos Fuentes así es profesor Álvaro esta no será ni la primera ni la última sino la puerta para muchos más encuentros porque ya también desde esta casa y así como nos ha acompañado también en anteriores ocasiones el profesor Julián entonces no muchas gracias a ustedes por hacer parte de estos encuentros a los compañeros Katherine Richard Judy Jennifer Alexander y todos los que están acá reitero como dicen en el barrio de la A a la Z porque son muchos para leerlos pero gracias por su presencia y disposición profesor Julián hasta mañana que logremos coincidir hasta mañana chao pues gracias chao chao